Ojeda, pelota larga de Dilena, buscándolo a Pelegrino, no le quedó a Suárez, le puede pegar, Mateo enganchas al medio, Pelegrino, gol, gol, gol del Fortín, gol de Bele, gol de Mateo Pelegrino, el equipo de Julio Bacari toma la ventaja, está ganando 2 a 0 aquí en el River Camp, golazo de Mateo Pelegrino en esa falla de Román Suárez en la defensa, y ahora el visitante está ganando a River por 2 a 0. Ahí está, gol de goleador, gol de centro delantero, primero aprovecha, engancha, lo hace pasar de largo y define sobre la salida del petróleo, y el manal del 9, primero fabricarse el espacio, la serenidad, el enganche y no ponerse ni dudar frente al arquero. Gran gol de Mateo Pelegrino, gol de goleador, gol del manual del 9, gana 2 a 0, otro golpe y otro baldazo de agua fría para River. ¡Gracias!